Ahora vamos con más información porque continúa el problema entre Laura Zapata y Thalía. Resulta que ya ves que aquí hemos dado toda una cobertura de este distanciamiento en este momento. Que lo hemos dicho y bueno, parece que a mucha gente no le encanta que se diga, ¿no? Pero es la realidad, este distanciamiento viene de muchos años atrás. Yo siento que desde niñas viene un distanciamiento, viene una separación. Bueno, desde niña Thalía y desde adulta Laura, ¿no? Porque le lleva varios años. Sí, sí, sí. Sí, pues Thalía es la menor, ¿no? Thalía es la más chiquita. Sí que le llevará unos 15. ¿Cuántos años Thalía? ¿Como 50? 50 y 51. Sí, como 15 yo creo, más o menos. Sí, como que desde niñas, pues, niña una y la otra y la otra. Sí, pues desde que empezaron a crecer, crecieron diferentes. Thalía creció totalmente aparte de donde estaba Laura, ¿no? O sea, Thalía, Laura era, era su mamá, era su abuelita, digámoslo así. Y Thalía tenía a sus hermanas y tenía todo lo demás, ¿no? Entonces, desde ahí viene una distancia que con los años cobró mucha factura, ¿no? Cobró una factura definitivamente a estas dos hermanas. El secuestro termina por fracturar lo que ya estaba fracturado, lo que ya estaba desunido. Luego muere, a los años después muere la mamá y eso termina de complicar todo. Por si fuera poco, la abuela necesitaba atención. La abuela tuvo una vida longeva y entonces tenían que ver quién se hacía cargo de qué o de quién, ¿no? Y para rematar, pues, bueno, el carácter, creo yo, de Laura Zapata no ayuda en nada. Quien, a través de los medios de comunicación, en muchas ocasiones ha hablado mal de Thalía, en muchas ocasiones, solamente en la etapa en la que le dio dinero, las cosas cambiaron. Eso es, eso lo pueden ver, ¿eh? O sea, esto, esto se puede comprobar en dos segundos. Chequen las declaraciones antes de que le diera dinero y después de que le diera dinero y hablaba absolutamente distinto. Pues ahora, Laura Zapata fue interrogada por los medios de comunicación y le preguntan sobre Thalía y sobre si va a hablar o no con ella. ¿Tú te acuerdas que Laura está insistiendo de que Thalía desmienta que ella era una mantenida, como Yolanda Andrade lo afirmó? Y entonces, pues, Laura dice, pues ya, si me busca, no me va a encontrar. Si se quiere comunicar conmigo, no me va a encontrar porque ya la bloquea. ¡Pum! 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 Pues no la bloquearía Thalía antes. Bueno, le estuvo, insiste y que insiste y entonces a lo mejor ahí dijo, ya me bloqueó. Pues sí, o sea, le mandaba mensajes de, di que no soy una ebona, di que no soy una ebona ni mantenida, dilo, dilo. Dilo, y la otra, pues, ¿cómo? Y palomita azul. Y doble palomita azul. Thalía 51 y Laura 66 nos dice Nayeli, gracias. ¡Ay, justo! Son 15. 15 años. ¡Guau! Le atinaste perfecto. Más de una generación, como dos generaciones. Este, y entonces sus palomitas azules, ¿no? De no te voy a contestar, no voy a desmentir nada. Y miren, esta foto que estamos viendo en este momento es la última fotografía de estas hermanas juntas. Yo no creo que volvamos a tener esto porque ya no hay nada que las una. No viven en la misma ciudad, no viven en el mismo país, no trabajan en el mismo lugar, no se llevan bien, no platican bien. Aquí dicen que la pelea va a continuar. Yo creo que va a continuar, pero de un solo lado. No creo que Thalía la vuelva a pelar, ¿no? Pues lleva, toda la vida ha sido de un solo lado. De un solo lado, claro. Porque Thalía, pues, jamás ha dicho, le ha contestado y le ha, a lo mejor le tiene cierto respeto por ser la hermana mayor, ¿no? Y entonces ya no le contiene. Yo creo que Thalía es muy inteligente. También. Es una mujer que piensa con la cabeza y no con las vísceras. Laura es al revés. Entonces, pues, la pelea va a continuar, pero nada más de un lado de Lauritas. Sí, oye, hablando de Thalía, ¿qué creen? Para Anduleros, les tenemos que presumir porque uno de ustedes, el Chavo Ruco, nos envió muchos regalos, nos envió muchos regalos, estamos bien contentos. ¿Me puedes pasar? Lore, por favor, mira, pásame primero las camisas. Miren, nos regaló camisas, ¿no? Esta luego la estreno. Ahí cuando me la vean, van a saber que me la regaló el Chavo Ruco. Luego le regaló una camisa al producer, ¿no? No me quedo. Acá está. Y luego, miren, esto es una cosa. Eso sí me va a quedar. Esto es una joya. Esto es una joya, muchachos. Miren, yo, el día de hoy, aunque haga calor, no me importa, yo aquí, esta cobija es de marca Thalía. A ver, enséñala. Lo que sucede es que, lo que resulta es que un día mencionamos de la marca Thalía y yo en burla dije que me quería comprar un, este, ¿cómo se llama? Unas pestañas de Thalía, nomás con tal de tener algo de su marca. Este Chavo Ruco, que es un adorado y que de verdad es un ser increíble, Genaro, nos manda también, miren, aquí está. Es la marca Thalía, para que vean. Thalía, estoy usando tu cobija. Sí, mira. Ya quisiera Laura Zapata esta cobija. Ahí está la marca. Entonces, nos regaló una cobija, ¿eh? Muchas gracias. Esa sí me queda perfecta. Y luego, a ver, lo de Tomasito. Lo de Tomasito. Hasta el Tomasito salió premiado. Tomasito. Premiado. Ya tiene Tomasito, este, juguetes nuevos. Y luego, tazas. Miren, esta es la del producer. Dac, do, 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 do. Esta es la mía. La de Miki. Miki. A mí también me gusta Miki, o sea que las dos son pan bien. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, Chavo Ruco. Gracias a mi Chavo Ruco, que ayer se las andaba acreditando otra persona en el chat. No, Jesús. Ayer ya le mandamos un agradecimiento a, Lore, le mandamos un agradecimiento a este, al Chavo Ruco por audio.